Enamorada Tu te has enamorado, tu te lo has declarado, no hubiera otro querer Enamorada Tu estás enamorada, tu me lo has demostrado, ya sé que voy a hacerlo Enamorada Tu te has enamorado, tu te lo has declarado, no hubiera otro querer Enamorada Tu estás enamorada, tu me lo has demostrado, ya sé que voy a hacerlo Conseguí Otro cariño para mí Queremos tanto, 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 como te quise a mí Conseguí Con otro cariño para mí Queremos tanto, 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 como te quise a mí Enamorada Tu te has enamorado, como lo hace la brisa, a través del ancho mar Enamorada Ya que tú Todo lo has querido así Las tardes Las tardes Supres, 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 como sub� a ti No existe el amor, que hay de comprender Prueba de mi amor, a las enamoradas y a toda mujer No existe el amor, que hay de comprender Te daré mi amor, a las enamoradas y a toda mujer Te daré mi amor, a las enamoradas y a toda mujer Te daré mi amor, que hay de comprender